Los agricultores de Santispíritus, además de producir para la población, encaran el desafío de aumentar las entregas destinadas al turismo. La unidad empresarial de base Frutas Selectas de esta provincia vendió al pasado año unas 400 toneladas de viandas, vegetales, frutas y otros productos agropecuarios, el 76% de lo demandado aquí por el sector turístico. Ahora, en el 2019, esa contribución crecerá por el pronosticado incremento en la llegada de visitantes y la necesidad de seguir sustituyendo importaciones. El turismo este año demandó más de 600 toneladas de productos agropecuarios. Nosotros le vamos a cubrir la demanda al 86% de los productos que necesita el turismo para su abastecimiento en las instalaciones hoteleras. Un crecimiento de un 10% con relación al 2018. La unidad empresarial de base Frutas Selectas mantiene vínculos con productores especializados, bien conocedores de las exigencias de calidad del sector turístico. Con ellos se pretende hacer este año el mayor aporte en la historia de Frutas Selectas. Lo vamos a enfrentar con los 75 productores que actualmente tenemos. Lo que vamos a aumentar son las áreas que vamos a plantar. Por otra parte, estamos desarrollando diferentes programas. El programa, por ejemplo, de cultivos protegidos se está reanimando. Tenemos el programa de producción de hortalizas en la montaña, que está involucrada tres cooperativas. La unidad empresarial espirituana de Frutas Selectas aspira a aumentar las exportaciones de carbón vegetal iniciadas el pasado año y a sumar la frutabomba. En la entidad se mejoraron las condiciones de la sala de beneficio de productos agrícolas y se instaló un túnel de congelación de 40 toneladas. No obstante, es preciso seguir modernizando la infraestructura tecnológica y de transporte para comercializar más productos de óptima calidad. Fue un reporte de Alain Jiménez. Noticiario en marcha. Gracias por ver el video.